Extremista, intensa rebelión De la imaginación En mi mente hay un cadáver Maquillado y listo en la talud Las leyes de la cruz El bien y el mal, dulce y sal Es nuestro caos Hay una alarma, no hay un dios Hay una imagen sin sabor Recordando el himno nacional La leche al cortar Los jangrejos en los sesos Los que van quedando viejos Se excidan más y más La cruz del sol, Neptuno en luz Ves que estoy Hay una alarma, no hay un dios Hay una imagen sin sabor Hay una alarma, no hay un dios Hay una imagen sin sabor Hay una alarma, no hay un dios Adiós Hay una alarma, no hay un dios Gracias por ver el video.